Adivinar el futuro. Profetas y videntes de todas las civilizaciones nos han asombrado. Pero ni ellos se acercan a la exactitud de estas... ¡PROPECÍAS ÉPICAS! Hoy presentamos... ¡Royaldamos! Entramos en la primer partida. El P.K.A. que se acerca a la torre. Conecta la primera, conecta la segunda. Tremenda, la bola de fuego se lleva a la pandilla y se lleva a la torre. Bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Hugo Manuel que tira un barril de duendes. Vamos a ver si lo apoya con algo. ¡Ojita a las lezas que se pueden llevar algo! ¡No! ¡Doble Predic! Se llevan el ejército de esqueletos y los espíritus de fuego. ¡Pa' tu casa, papá! ¡Le deja la torre en rango de cohetes! ¡Toy GG! ¡Wellplay! ¡Tremendo Predic! Tercer partida. Tenemos un 2 contra 2. Perric con Terricola. Vamos a ver qué tal se compenetran. ¡Monta Puerco! ¡Tremendo el hielazo para desaparecer los murciélagos! ¡Caia el tronco! ¡Se lleva a la pandilla! ¡Doble Predic! ¡Qué compenetración, señores! Bueno, la carnerita que se acerca. ¡Caen las flechas para proteger esa carnera! ¡El P.K.A. que pega una! ¡El P.K.A. que pega dos! ¡Y pa' tu casa, papá! Bueno, el monta Puerco que se acerca a la torre. Vamos a ver si Marquitos lo apoya con algún hechizo. ¡No! ¡Ni siquiera aparece el ejército de esqueletos! ¡Tremendo lo que nos acaba de regalar Marquitos! ¡Caen la bola de fuego! ¡El mini P.K.A. que pega a torre! ¡El mago eléctrico desaparecido y tremendo! ¡Carlos Lavalle! ¡Venga! ¡Tenemos un mago de hielo en la parte de abajo! ¡Oquito que la torre está solo 25 de vida! ¡Se arriesga a hacer un ataque! ¡El cañón con ruedas no es muy bien defendido! ¡No me digas que hay Predic defensivo! ¡No me la cuentes! ¡No! ¡Predic defensivo! ¡Con la lápida evita el rayo! ¡Y de un solo ataque Nagato se lleva la partida! ¡Genial, Tetón! ¡Qué buenas predicciones! ¡Muchas gracias a toda la comunidad por compartirnos sus videos! ¡Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Esto es épico! ¡Con bandidas épicas y mucho más! Si le das a me gusta y te suscribes, serás un mejor combatiente No sé, eso dicen Suscríbete, suscríbete